Muchas gracias por haber venido a las 7 de la tarde hasta aquí. Gracias a LightRay por tenernos estas instalaciones maravillosas. La verdad es que es un lujo estar aquí, yo no había estado nunca y es fabuloso. Y nada, vamos a disfrutar con Rubén en su charla de analítica. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Soy Rubén Martínez, muchas gracias a Alex de LightRay, Luis de Fontainebleco de Madrid por facilitar que estemos hoy aquí. Creo que la sesión de hoy va a ser un poco diferente de lo que solemos entender por un itap. Es decir, normalmente te preparas un tema, haces la presentación y vas dando la charla y al final os hará el turno de preguntas y respuestas. Esta vez lo hemos hecho al revés. Es decir, había muchos inscritos en el mitap de hoy y hemos enviado por Luis un formulario, creo que esta mañana. Gracias. Y algunos de vosotros habéis podido hacer preguntas previo a la sesión de ahora. Entonces hemos hecho al revés. Hemos intentado responder las preguntas adaptando una presentación que yo tenía para IMA Digital, para algunos compañeros. La presentación que yo di en su día era de Google Analytics para desarrolladores. Lo más importante que destaca Google de Google Analytics es la selección del periodo de tiempo. Voy a ser muy rápido, pero Google Analytics tuvo un origen en Erching, que era una herramienta hace bastantes años que combinaba datos de visitas a sitios web basados en cookies de navegadores, combinado con logs de servidores. Google adquirió Erching y ha convertido Erching en lo que vemos hoy. La parte de análisis de servidores es la que ha desaparecido de la plataforma actual. De manera que un proyecto a lo largo de la vida va acumulando datos, como decía, y serán situaciones como esta. Si comparas el año, pues un mes de marzo del 2014 con los días equivalentes de la semana de ese mes de marzo del año anterior, pues ves como la línea de visitas, en este caso, visitas, cambia. De manera que tú comparas con la línea azul la evolución de las visitas, el total de visitas diario a lo largo de ese mes de marzo del 2014. Y lo comparas con el periodo anterior, que es la línea naranja, y veis como hay un desacople muy claro, o sea, el patrón semanal se ve, ¿verdad? Pero veis como el tráfico estaba bastante deprimido por debajo de los 5.000 visitas diarios en el 2014, hasta que, llegado a un punto, se dispara y supera a las cifras de visitas que tenía ese mismo sitio web un año anterior. Esto, bueno, es un caso muy bonito porque es el lanzamiento de un portal en una nueva versión. Un cliente que tenía un sitio web, le hicimos una web completamente diferente, también hubo varios cambios de SEO y pocas dos semanas después del lanzamiento, pues pasó esto. Esto es una gozada porque, bueno, pues le puedes enseñar al cliente unas cifras que son, bueno, muy fáciles de ver, hablan por sí solas, ¿no? Pero Google Analytics es bastante más que esto. Google Analytics, y es lo que, como convocábamos el Meetup de hoy, Google Analytics es una herramienta para ver datos y a mí, personalmente, me gusta ver historias en los datos. Los datos no solo son cifras, los datos a veces tenemos la suerte de que te están contando algo que te interesa, que te interesa más de una persona, y digamos que es fascinante, o para mí me encanta sacar historias y conclusiones de lo que aparentemente, pues, no son más que cifras, ¿no? Y este es un caso, esto es una película, os voy a poner un vídeo, y me gustaría que fijarais en varias cosas. Esto es otro periodo de tiempo, esto es las primeras semanas de este semestre de este año, o sea, que los tenemos seis meses de 2016. Y semana a semana, hemos representado gráficamente, y esto es Google Analytics, yo no he cogido una herramienta que no exista, o sea, que no sea Google Analytics. Y simplemente lo que he hecho, he grabado la pantalla para enseñároslo a vosotros. Lo que he asumido es el caso de un sitio web, y una institución que utiliza este sitio web, que lleva muchos años funcionando ya, que tiene una audiencia bastante fiel, y que está capturando tráfico desde redes, desde Google y de otras fuentes, y está convirtiendo esas visitas en resultados. Entonces, desde un punto de vista completamente agnóstico, tú dices, bueno, pues a ver, qué tipo de tráfico captura esta institución, y cómo les va. Un problema, no es un problema, una cuestión de negocio, un objetivo de negocio de esta institución es ir renovando su audiencia. Es decir, esta institución es una institución que ofrece recursos de manera, bueno, ofrece recursos y la gente consume esos recursos. La preocupación de la institución es reclutar nuevos usuarios. De manera que podemos decir que la métrica de nuevos usuarios es algo que merece la pena analizar. El tamaño de las círculos que aparecen aquí son las visitas. De manera que si veis que la visita de orgánico, que significa el tráfico de SEO que viene de Google gratuito, tiene el mayor tamaño con, por ejemplo, referente a la bola de esta amarilla, que es tráfico que envían otros sitios web. Pues por ejemplo, magazines o guías de locio, etc. Este círculo naranja representa el tráfico que viene de redes sociales, ya sabéis. Y bueno, pues el círculo azul es el tráfico directo. Es decir, aquellos usuarios que directamente su navegador en la barra de la URL introduce el dominio, cualquiera lo sabe, de la página web de esta institución. De manera que veis que en el eje de ordenadas está el número de visitas y en el eje de alcistas está el número de usuarios nuevos, que recordáis es lo que le preocupa a esta institución. Es decir, la institución quisiera, obviamente, que todas las horas, digamos, estén lo más a la derecha posible, porque es decir que cada canal de tráfico de los dos cuatro están rindiendo nuevos usuarios. Vamos a decir que para un esfuerzo determinado de captura de visitas, cuanto más nuevas visitas mejor. De manera que, obviamente, habría que ver si estos canales realmente son buenos capturando más o menos visitas. Y si este canal, por ejemplo, de gráfico orgánico, es bueno capturando nuevas visitas, eso determina también la estrategia, digamos, la inversión que tiene que hacer esta institución con su página web. De manera que os voy a poner la visualización para que veáis el comportamiento. Fijaos, por favor, en el círculo naranja. Pasan las semanas. Obviamente hay esta finalidad semanal, es decir, hay semanas y hay meses en las que la demanda del sitio web cambia, pero vemos como el eje de accesas se mueven mucho varias de las canales de tráfico. El canal de tráfico de orgánico se mueve mucho. ¿Y cuál es el otro que se mueve mucho? Social. Entonces, a la hora de decidir qué hacer con su sitio web, parece que Social es un canal prometedor, porque está siendo desproporcionalmente eficiente en capturar nuevas visitas o nuevos visitantes. Y si hacemos zoom-in en el círculo de Social, que está aquí por ahora escondido detrás de Referral, vemos que hay dos grandes fuentes de tráfico de canal Social, que es Facebook y YouTube. Y aquí podríamos intentar ver cuál de los dos medios o red son más eficientes en rendir nuevos usuarios. Vamos a verlo. En el mismo periodo de tiempo y semana a semana, os veis como Facebook es extremadamente activo, muy variable, pero desde luego mucho más que Twitter. Entonces, tienes un equipo digital a tu cargo en el que tienes expertos en redes sociales. Obviamente, cada red social sirve para cosas diferentes, etcétera, etcétera, pero por euro invertido parece que está más alineado el Facebook que Twitter a la hora de capturar nuestros usuarios. Y esto es lo que os quería decir desde el principio con Google Analytics sirve para este tipo de cosas. Es decir, no es una lectura pasiva de datos de audiencia y ver a ver qué pasa con mi sitio web, sino realmente puede sacar conclusiones de manera bastante fácil. Y además conclusiones de manera visual que personas que son ajenas al día a día de la operación pues pueden entender, como yo creo que estamos viendo todos ahora. Había una pregunta y ya entro un poco en materia de lo que habéis ido enviando por el formulario, es buenas prácticas de Google Analytics. Mi consejo desde la experiencia de estar en muchísimos proyectos de todo tipo, es utilizar Google Analytics en proyectos web o de aplicaciones móviles desde el primer día. Es decir, si vosotros no tenéis todavía nada en producción y estáis empezando a, qué sé yo, a maquetar, o tenéis algo ya que puedes subir a un servidor y te puedes enviar a alguien para que lo vea, desde ese mismo momento coges el tracker de Google Analytics que simplemente te lo da la plataforma. Si tenéis una cuenta de Google o de Gmail directamente tenéis acceso a toda la plataforma. En dos clics consigues este tracker que tiene un usuario único de vuestro sitio web, ahora lo vemos un poco mejor. Y esto ya lo podéis pegar en la sección Head de todas vuestras páginas web, tanto, si es un portal web, tanto de las páginas públicas como de las páginas privadas o de acceso restringido por login o cualquier otra restricción como robots o cualquier otra barrera. ¿Por qué? Porque si vosotros empezáis a conectar datos de tráfico desde el primer día, vais educando al proyecto a ver datos. El cliente, si lo tenéis, un tercero, le podéis ir mostrando ya qué uso va a haber. Y aunque solo seáis el equipo de desarrolladores o las personas, digamos, más relacionadas con el proyecto, ya empiezas a empezar a ver cosas que luego sirven para hacer las preguntas adecuadas. También es muy bonito ver cómo un proyecto desde tres visitas al día sube hasta 5.000, visitas al día, un millón de visitas al mes. Eso es bonito y eso también me gusta. Más que las prisas de última hora de, uy, no he puesto el tracker. ¿Pero quién tiene un buen analítico? ¿Pero cuál ponemos? ¿La cuenta del cliente? No, espera, que... Ojo la mía, ya, pero es que luego, si cojo mi cuenta de un analítico y el cliente luego va a querer la suya. Más que esas prisas de última hora, antes de lanzar una página web, os animo a que utilicéis el buen analítico del primer día. Otra cosa de buena práctica es, como vosotros siempre trabajáis más o menos en agencias, oficinas de cualquier tipo, normalmente vuestro propio tráfico es identificado por Google con una dirección IP. Aunque esos datos no os lo den, es decir, vosotros vais al panel de Google Analytics y no podéis hacer nada por dirección IP por qué ese dato Google lo restringe, no lo podéis ver nunca. Lo que sí podéis hacer es, oye, estamos ocho en la oficina y como estamos en el proyecto, estamos todo el rato cargando páginas, probando cosas... Bueno, lo que hacéis desde el primer día, creéis una vista sin filtros. Ahora os explico un poco mejor en el formulario. Pero os quedamos con esto. Es bueno tener los datos crudos en una instancia de Google Analytics y luego vais refinando lo que vais excluyendo en el tráfico para que no os contamine. Imaginaos que tenéis una página web muy pequeña al principio, un blog personal, cualquier tipo de cosa... Si vuestro propio tráfico no os ha descartado desde el principio, no vais a ver métricas que luego os van a interesar tener condiciones de limpieza y claras, ¿no? Bueno, y en realidad es que estamos aquí hoy casi casi de milagro porque os decía que Google compró Erching y desarrolló toda la plataforma invirtiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo, bueno, pues intentando... Basado todo en una tecnología de navegador, de cliente con la cookie, y de repente pasó esto. Bueno, no se ven muy bien las cifras de abajo, pero esto es 2006, 2010, 2012 y ¿qué está pasando aquí? Pues el auge de los smartphones. Google Analytics durante un tiempo corrió el riesgo de ser obsoleto, porque basado toda la tecnología en cookie, como sabemos en los smartphones, la cookie es relevante. Las aplicaciones no utilizan cookies. De manera que Google tuvo que hace unos años casi reinventarse o intentar triangular para conseguir que esos datos fueran relevantes, porque si claro, los usuarios ya en el 2011 empezábamos a migrar consumo de contenidos de internet de solamente desktop a móviles y tabletas, Google de repente se hacía irrelevante en el mercado. Sus datos eran solamente una fracción del uso real de los usuarios y además una fracción bastante especial, porque los desktop portátiles los utilizamos en la oficina, pero no necesariamente esperando al autobús, por ejemplo. Voy a ser muy rápido con esto, pero solamente apuntaros que hay una presentación específica para desarrolladores donde esto está más explicado, pero solamente apuntar que desde el navegador, desde tu Firefox o tu Chrome, tú tienes una actividad como usuario que estás transmitiendo a Google, a los servidores de Google Analytics. Y hay un tráfico de ida y vuelta que acaba siendo, digamos, muy fácilmente legible viendo las URLs que almacena Google en sus servidores antes de procesarlos. Aquí en este ejemplo, pues soy yo, por ejemplo, que pongo la dirección de una página web que tiene Google Analytics como tracker y aquí Google se queda con la URL que ha creado mi navegador. Y esta URL contiene cuatro parámetros fundamentales. Este lo voy a obviar, pero esto es el tipo de interacción que yo he tenido como visitante de la página web, que en este caso es una página lista. Es la métrica nativa de Google Analytics. Otro parámetro fundamental es la identificación de mi navegador y sistema. Y otra variable fundamental es el identificador de usuario de la página web que insertó el tracker y que está intentando medir tu actividad. De una página web como esta, Google obtiene todas estas variables que tú puedes ver. O sea, esto lo he obtenido yo de la consola, ¿no? Y bueno, aparte de estas variables, por supuesto, Google ve muchas más. Entre navegador y navegador están pasando cosas. Por ejemplo, en este caso, aquí hay un sitio web que ha implementado Google Tag Manager con Google Analytics. Iremos un poco deprisa porque solamente que veáis la secuencia de disparo de etiquetas que se está produciendo. Y ya dejamos esta parte un poco más técnica de la sesión de, pues bueno, el contenedor de Google Tag Manager llama al skip de IJS que a su vez dispara una etiqueta de Connect. La etiqueta de Connect es lo que le llega a Google en forma de esta URL que veis aquí. Y no os asustéis porque no vamos a ir mucho más allá de la parte más técnica. Como decía al principio, empezad un proyecto, coged y os metéis en Google Analytics y os encontráis este menú. Aquí lo que te estoy diciendo es que yo he creado una cuenta, en este caso, PiratasFed, es un sitio web y tiene una propiedad y una vista. Es aquí en la vista, fijaos en esta columna, la que deberíais trabajar para configurar vuestra actividad, vuestras métricas. Había una pregunta que voy a ver si puedo ver. Perdón, no es que sea indiscreto y que muestre preguntas de terceros, pero esta pregunta, ¿se pueden establecer configuraciones para cada sección del site añadiendo propiedades diferentes en función de la necesidad? Y la respuesta es sí. O sea, Google lo que te permite es, en este formulario, poder hacer vistas que excluyan zonas enteras o secciones enteras de tu sitio web. Imagina que tienes un sitio web complejo, pues, tienes un buscador, tienes una parte corporativa, tienes un blog, tienes una parte de usuario, en fin. Tú puedes coger y decir, muéstrame solamente las métricas de las URL que estén en el path con la palabra music, es decir, la sección de music, de música, pues, es la que yo quiero analizar. Y es muy bueno esto, porque te linke, te excluye y te deja solo los datos que te confienden a music. Si, por ejemplo, tú tienes a alguien en el cliente o en tu empresa que es el responsable de este área, le puedes dar acceso solo a ese área, o le puedes dar acceso a esa área y a las otras, pero para esa persona o ese usuario final es muy fácil ver sus métricas, que es la que, al final, en las que está trabajando, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta, pero la parte de filtros de la configuración de una UX al principio es muy potente. Hay muchas cosas que tú puedes ir filtrando, puedes ir filtrando incluso por localidad. Es decir, muéstrame solamente, de manera, por defecto, pues la actividad de Madrid versus el resto de España. Pues hace muchísimas cosas. Bueno, hasta aquí, no sé si queda bastante claro que una herramienta de audiencia te permite ver rendimiento, por ejemplo, en usuarios nuevos de un sitio web y que permite, además, cortar bien, definir bien las secciones de un sitio web que te permite estudiar. Pero, en el mundo en el que vivimos, digamos, cada vez hay que medir más y mejor, y sobre todo mejor. Es decir, si tú tienes un sitio web de viajes y vendes reservas, quieres saber cuánto de tu inversión en tu presencia en Internet rinde en conversiones finales, conversiones definidas como el objetivo de negocio para el que estás trabajando. Entonces, eventos es algo que, en mi opinión, es la potencia de Google. Estamos aquí para medir cosas que luego tengan sentido en términos normalmente monetarios. Puede ser también que, bueno, pues no solo sea ventas, también puede ser reservas, reservas para eventos, descargas, visionados de vídeo. Cualquier actividad que tenga sentido medir y que refleje, digamos, el retorno de la inversión de tu actividad es algo que Google te permite hacer. Lo que hemos visto hasta ahora es de usuario, vamos, que no sale nada de Google Analytics. Es decir, cargas el tracker y empiezas a ver datos de audiencia y puedes ir a dar. Los eventos, a partir de ahora, la explicación requiere que cualquier cosa que se haga, se haga sobre el código de la página web. De manera que nosotros marcamos eventos metiéndonos en el código y diciendo, para esta clase de CSS o para esta ID de HTML, vamos a decir que pase lo que sea. Os pongo un ejemplo. Esto es una web. Fijaos en estos dos eventos. Aquí se trata de clics que se hacen. Es decir, los usuarios hacen clic sobre un elemento del menú de navegación y también hacen clic sobre un botón. No es de lo tal, porque el problema de estas charlas normal es que yo no os puedo mostrar actividad real de clientes, digamos, de acuerdo de conciencia de arte y sentido común. O sea, no os puedo mostrar cifras reales ni tampoco puedo pedirlos. Dame tu cuenta que te miro y tal, porque son datos que no nos gusta a todos revelar, ¿no? Pero solamente que sepáis que os quedéis con que estáis viendo la interfaz en tiempo real que yo he congelado y que he grabado en vídeo para mostrarlo a vosotros. Esto se trata de 30 segundos en un sitio web que esta tarde, antes de venir, tenía 48 visitas simultáneas o más bien 48 navegadores visitando esa web. Con esta proporción de origen. Y en este gráfico se ven los eventos acumulados en un histograma de tiempo a lo largo del tiempo. Y en tiempo más zoom in, es decir, por segundo, si estos son minutos, esto es una escala de segundos, vemos cómo se disparan los eventos. Y ahora vamos a intentar explicar después cómo podemos marcar eventos, que dos o tres preguntas venían por ahí, ¿no? Entonces, que sepáis que este evento es un clic sobre un botón que es para una reserva de comida propia. Es un sitio de entregas, entonces los usuarios van añadiendo, haciendo clic y van haciendo sus reservas para tener la entrega a domicilio. Y es una película. Hay una sección humana que es que es en tiempo real. Veis cómo van disparándose los eventos. Esto es un clic. No vemos exactamente qué es, obviamente, porque las barras son diferentes para... Veis, van apareciendo comportamientos y si yo quiero más detalles sobre los eventos, es de 49 usuarios vivos usando la web en ese mismo momento, hay 600 eventos registrados. La proporción pues van a ser 11 eventos por usuario. Un usuario medio entra, hace su reserva, hace su pedido, pum, y luego se le entrega a domicilio. ¿Utilizáis alguno newsletters? ¿Hacéis mailings masivos? Solo hacéis eso. Mailchimp, ¿qué clica mailchimp aquí? Mailchimp. Vale, entonces haces, ya es un email, puedes hacer un test también para ver... Bueno, entonces lo que podéis ver inmediatamente es... Mailchimp, por ejemplo, es la facultad de... Tú lanzas un email a 3.000 personas, pero en las primeras 4 horas le pides a Mailchimp que te haga un test también sobre el título de tu email, por ejemplo. De manera que Mailchimp va entregando a esa lista de usuarios, de 3.000 usuarios, los primeros emails y va registrando los clics y la pasada apertura de tu email, de la primera muestra, por ejemplo, de 1.000 usuarios. Si pasadas 4 horas te dice, de las dos versiones de título, la que te funciona mejor es esta. De hecho nos pasó la semana pasada, en VidaTaskPen tenemos una web y VidaTaskPen es una conferencia anual, tiene lugar a finales de año en Madrid. Y VidaTaskPen pues es una conferencia que tiene un registro y tiene una plataforma de ticketing que va, digamos, registrando y reservando la central de la gente. Entonces hicimos una prueba de esta vez en la que un título era un nuevo patrocinador X contra... Porque la newsletter, en nuestro caso, en nuestro boletín de noticias solamente tenía dos noticias, es tenemos un patrocinador, tenemos un ponente destacado. Y comparamos el título del email era Telefónica, patrocina VidaTaskPen y el otro título era Paco Neida, que es un ponente, viene a VidaTaskPen. Los comparamos ese título, no os digo dinero. Pero eso sin esperar a las primeras 4 horas lo empezáis a ver aquí, en tiempo real en Google Analytics. De manera que es un poco para que veáis la potencia que puede tener la herramienta. La forma de marcar los eventos es extremadamente sencilla. Si tenéis acceso al código no es nada del otro mundo. Lo puedes hacer con jQuery, lo puedes hacer con... yo no soy programador, de manera que no os puedo decir exactamente cuál sería mi preferida. Cuando yo lo he hecho, yo lo he hecho con esta función. Esta función de Javascript tiene estos campos. El send envía el tipo de hit. El tipo de hit puede ser PageView, puede ser Event. Aquí, en este campo, en el segundo campo. Y en otros tres campos de aquí es... Hay dos obligatorios y uno facultativo. Esto es la categoría de evento. Veis aquí como la categoría es la que veíamos antes. ¿Veis? El top menu link es la categoría. Marcáis este click en este elemento de menú de evaluación está en la categoría top menu link. El evento, la acción es un click. Es decir, alguien está haciendo click sobre el evento. Y la etiqueta, esto ya es algo que puedes poner o no. Bueno, pues es algo que tú sacas del servidor y, por ejemplo, le pones este prefijo. De manera que luego, en un informe final sobre un periodo de tiempo, tienes diferentes etiquetas funcionando de diferente manera. De manera que aquí, pues bueno, tú puedes sacar ya luego otras conclusiones. Es decir, qué impacto ha tenido la promoción y destacar la promoción en el menú. Si trabajáis en temas de usabilidad, en temas de diseño, no os tengo que decir que tener datos sobre lo que apoyaros para luego tomar decisiones, o hacer propuestas, o digamos, pues es que vamos a ver que es extremadamente útil. Sobre todo porque es que los números son muy crudos, muy crueles a veces. Porque también es cierto que poder marcar eventos de esta manera y seguirlos es que a veces te da sorpresas. Vuelta al tema de Big Data Spring con el test A.B., una vez hace dos años teníamos un diseño bastante obsoleto de la página de tickets, de compra y entradas. Y claro, haces toda la conferencia para que pueda venir el mayor número de gente y que tenga el éxito mayor posible. De manera que prestamos un poco de atención a esa página. Y al ver que estaba un poco obsoleta, no funcionaba bien y tal, pues nos propusimos hacer un nuevo diseño. Y el nuevo diseño estuvo muy pronto y era fantástico y parecía que pegaba mucho más con el resto de la web y tal. Hicimos un test A.B. y en el test A.B. el evento era compra, compra de entradas al final, el objetivo de la conferencia final. Y bueno, durante 15 días Google Analytics nos estuvo midiendo la versión original, ya os digo fea y obsoleta, contra la nueva versión. Y cuáles de las dos generaban las mayores conversiones a través de estas métricas. Y a los 15 días nos dijo, bueno, la versión ganadora es la original, la fea y la que nadie quería, el patito feo que se quedó ahí. Pero bueno, eso una vez más, nos permitió echar abajo el nuevo diseño con nuestro dolor de corazón y recuperar la página vieja. Eso es una decisión de negocio. También podéis saber que el estilo, el diseño o la usabilidad es más importante que el rendimiento económico. Podéis hacer muchísimas cosas con eventos. Una implementación de Google Analytics empieza a estar rindiendo cuando ya tenéis 5, 6, hasta 600 eventos. Una cosa que es importante también. Acordaos por favor del panel de administración de 3 columnas que había verificadas. Voy a ir muy bien. Esto está bien que le echéis un vistazo y que abráis menús, aunque no vayáis a hacer luego nada con ello. Pero aquí me voy a detener un poco porque Goals es los objetivos que mejor te va a medir Google. Y una manera de lanzar la configuración en una equis para que tenía los objetivos éste es de principio en el panel de configuración. Como objetivo de negocio, una vez más, repito, pueden ser ventas, pueden ser reservas, pueden ser consumo de material audiovisual, visionado de vídeos, descarga de archivos, incluso pueden ser comportamientos. Vosotros, como objetivo de negocio, podéis decir, yo soy un blog personal y quiero que la gente lea mis posts, que mire más páginas en la misma visita, además, que no se quede solamente con un post y que vea mi perfil y que me apegue lo que sea, o que se meta en mi perfil de Twitter, por ejemplo. Si tenéis ese objetivo, es decir, que la gente realmente use mucho vuestro blog, eso también se puede configurar como objetivo. ¿Vale? No me puedo quedar mucho porque tampoco estamos en un tutorial. Una pregunta muy buena era, ¿puedo marcar eventos en WordPress? Pues sí. Hay un plugin, nunca lo he hecho, pero he visto un plugin antes de venir y me ha convencido bastante. Se llama WP Club y lo único que tienes que hacer es, a través de una interfaz de what you see is what you get, vas viendo los elementos visuales de tu página web y vas marcando donde tú quieres marcar un evento. Por ejemplo, imagínate que tienes un botón o un enlace. En WordPress vas viendo, esta es mi página, aquí está el botón, marcas el botón y le dices, le voy a dar el ID de HTML, pues botón naranja. Luego te vas a otra sección, este plugin de WordPress y le dices, todos los IDs botón naranja son evento de categoría tome new link, acción click y etiqueta reserva. De manera que la respuesta a vuestra pregunta es sí. En WordPress se puede marcar eventos, es trivial. En dos minutos ves el vídeo explicativo de este plugin, seguro que hay muchos más, pero esto es una manera muy sencilla y muy infalible de ir marcando eventos en vuestra página web. Los eventos se pueden hacer con variables customizadas, dimensiones que tú tengas, por ejemplo, nativa en tu servidor, que tenga sentido para tu negocio. Imagínate que tú eres un marketplace de e-commerce en el que tienes diferentes proveedores y quieres ver cualquier métrica asociada a esos proveedores. Para un único producto o servicio quieres saber si diferentes proveedores tienen gozan de preferencia del usuario. Como la variable proveedor está en tu servidor y tu aplicación tira de esa base de datos, tú puedes llamar a tu servidor y en una página web de sacar directamente del servidor esa variable y pasársela a una. Y bueno pues obtienes unos túneles de conversión. Estos son un e-commerce también y vas viendo como en cada etapa, que suelen ser pues formularios o un carrito, o sea un túnel de compra o una conversión digamos identificado en diferentes pasos, pues va viendo una serie de ratios de conversión. Vamos a ver muy rápido estas cifras, por ejemplo. De la página de pedidos, solamente un 1,4% de los usuarios pasaron a introducir datos en este túnel de conversión. Ahora, eso sí, de los que meten datos, la mitad acabaron en la última etapa. Y finalmente, de este paso, el 61% pasó a convertir. De manera que, sin saber más, estos dos pasos son robustos, tienen muy pocas pérdidas de visitas y de usuarios, de aquí a aquí está pasando algo, que puede ser consustancial a vuestro negocio, vuestra propuesta, o puede ser un problema. Problema técnico, problema de diseño, problema de usabilidad, problema de cualquier tipo. Este tipo de análisis, una vez más, lo ofrece Google de manera por defecto. O sea, tú vas curioseando los menús que tiene la herramienta y que salen cosas como estas. Cosas bastante ya sofisticadas, por defecto y sin necesidad de que nadie te ayude a hacer estos gráficos. Bien. Otras preguntas se referían a Google Tag Manager, las diferencias entre Google Analytics y Google Tag Manager. Y ciertos casos en los que, sin mencionarlo, hay que utilizar Google Tag Manager. Bien. Me gustaría preguntaros... ¿Quién hizo la pregunta, si por casualidad estás aquí? ¿Cómo usar Google Analytics para extender información valiosa de una aplicación web? Sinepix Application. Vale. Bueno, pues, avanzadillo ahí. O sea, Sinepix Application, ¿sabemos todo lo que es? Más o menos. No. ¿Quién no sabe? Bueno, ¿quién sabe lo que es Sinepix Application? Por favor. Bueno. No os he probado alguna vez más, pero si me equivoco me avergonzáis puntualmente. Sinepix Application es aquella, digamos, interfaz sobre navegador que no depende del servidor... Luis ha ido a ver aquí. ¿Qué es Sinepix Application? Sinepix Application es una aplicación web que, como su propio nombre dice, funciona dentro de lo que es una única página web. Necesita un servidor porque necesita unos servicios o unas APIs a las que atacar para obtener contenidos, realizar acciones, crear, modificar, etc. Pero, básicamente, lo que es es una única página web que va, que tiene bebido toda la funcionalidad y que va mostrando u ocultando secciones y funcionalidades sin recargar la página, todo haciéndolo de forma asíncrona y generando el 99% de las veces código HTML al vuelo con JavaScript. Con lo cual, los robots, a lo mejor me estoy metiendo... No, eso ya, sí, claro. Pero, o sea, imaginaos, por ejemplo, pues una calculadora cuya lógica de cálculo la puedes cargar en navegador sin tener que pedir más información al servidor ni que te haga el cálculo al servidor. Ya desde tu navegador como usuario, esa lógica cargada en navegador ya te está dando el resultado. Pues yo qué sé, 12 más 2, el single page application, digamos, lo que has cargado en navegador ya te está diciendo que es 14. Ese tipo de cosas. Se utilizan para calculadoras, digamos, calendarios, en fin. Os imagináis situaciones en las que lees de vuestro móvil, es eficiente no tener que ir pidiendo al servidor cada dato que está introduciendo el usuario y el usuario no tiene que sufrir la recarga de la página para cada input que pone. Bueno, más o menos, supongo que esa es la situación en la que estabas pensando con SPAs. Sí, más o menos. O sea, no aplicaciones chiquitillas, no llevo calendario, tal, sino una página completa. Vale. Sí, como por ejemplo una área privada entera de un... Claro. El problema es que si no tienes un HTML, solo cargas los tags de Google Analytics una vez, entonces no tiene esa forma de salir lo que va a utilizar el página. Por ejemplo, estamos hablando de cosas como herramientas financieras, CRM, CMS... Bien, voy a intentar explicarlo muy fácil. Google Analytics es lo que habéis visto, ese trasiego entre un tool tracker, un navegador y el servidor de Google Analytics. Además, con el tiempo, Google ha tenido que crear una plataforma de gestión de etiquetas que se llama Google Tag Manager. ¿Por qué? Porque rara es la gran operación de Millernet que no utilice 10, 20... He visto yo en España sitios web pasando datos a 50 servidores. Puede ser firmas servidores de analítica, de publicidad, de tracking de usuarios, incluso de las propias aplicaciones que están en la página web. Es decir, Google Tag Manager intenta que los webmasters, los propietarios de páginas web, no tengan que utilizar un marcado individual para cada etiquetado y para cada servidor que recibe datos de cada página web. Os pongo un ejemplo, un diario de noticias. Un periódico español, que no los he visto, pueden disparar etiquetas simultáneamente a 25 servidores. Google Tag Manager te permite meter un solo container, un solo tracker y de ahí... Y de ahí tú te aprovechas de Google Tag Manager para ir poniendo las etiquetas de cada uno de esos servidores, que de otra manera tendrías que pasar a mano a tu código. A ver si me explico mejor. Tú tienes una página web y empiezas a poner, este es el tracker de analítica, este es el tracker de mi ad server, este es el tracker de mi ad de analítica, este ta, 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 ta. Claro, empiezas a meter cosas y al final gobernar y gestionar aquello se hace muy difícil. Google Tag Manager es una simple herramienta que te va a permitir incluir etiquetas de todos esos proveedores, con una sola interfaz, entre ellos Google Analytics. Es decir, en proyectos que están migrando a Google Tag Manager lo que haces es, quitas el tracker que visteis antes de Google Analytics y pones el container de Google Tag Manager. También se puede dejar los dos, pero lo óptimo es quitar el tracker de Google Analytics del head y poner al inicio del body el tracker de Google Tag Manager. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque en SPAs el marcado de eventos se hace con los Data Layers. Data Layers son arrays, scripts, en un script de Google Tag Manager que te permite replicar los eventos que ya tenías marcados según Analytics, quitarlos de tu código HTML y utilizar solamente Data Layers. Cuando tenéis cerca, pues acceso a compañeros que sepan de JavaScript, que sean programadores, en un momento que evoluciona y sea sofística, Google Tag Manager, desde luego, es mucho nuevo. Hay alternativas en el mercado, Killium y otras, pero en cualquier caso, el tráfico de datos que sucede en una SPA lo puedes replicar con Google Tag Manager mediante Data Layers, de manera que si en tu SPA hay un evento click de botón, el Data Layers, tú lo escribes una sola vez y dices, cuando pasa esto, if, esto, if, esto, if, esto, sube este array y es lo mismo. Evento click, evento etiqueta tal y tú puedes olvidarte ya del tráfico entre servidor y usuario. Como es asíncrono, cuando Google recibe esos datos, tú lo vas a ver de todas maneras en tu aplicación. No sé si te, más o menos, te he respondido a la pregunta. Más o menos. Ha habido también preguntas de diferencias entre Google Analytics y Google Tag Manager. Pues más o menos tendrás que decir lo mismo. Es decir, Google Analytics convive con Google Tag Manager. Esto es lo que decía antes. Después de body, de class script, aquí tienes el array donde tú puedes poner las variables que veíamos antes de event y después tienes el snippet que hemos visto aquí atrás. Cuando integras Google Analytics en Wordpress, por ejemplo, ¿tienes que meter el código en el código? No te complique la vía. Ahora mismo no sé exactamente en qué versión está Wordpress. Creo que de manera nativa Wordpress te permite ya en uno de los apartados poner tu ID en usuario. ¿Te acuerdas al principio que tu cuenta tiene un indicador? Creo que con eso ya de manera nativa en Wordpress le puedes decir a tu aplicación Wordpress que vaya disparando los datos. Ni siquiera sin tener que pegarle el tracker. Sí, o sea, solamente con el widget que viene de Analytics se te valdría, ¿no? Bueno, no. O sea, de Wordpress. O sea, en tu CMS tú tienes un menú de administrador. Y creo recordar, pero que tienes en alguna administración o settings o configuración. ¿Cuenta de Word Analytics? Sí, si tienes cuenta de Word Analytics tienes un campo para meter tu ID de usuario. De cualquier manera, mi recomendación es no te metas en la plantilla y en el template, en el header PHP. No metas en el tracker de Word Analytics de manera hardcore porque no hace falta luego cambias de plantilla o modificas ese head de PHP o lo que sea. Claro, entonces, vamos, mi recomendación es utilizar siempre plugins. Este plugin de WP Flow para eventos quizás te permita ya directamente, sin tener que cargar el tracker, poner tu ID de usuario y ya está integrado en tu aplicación. Luego lo compruebas, recargas tu página, control U o vista de código y arriba en el G, tiene que estar el tracker de código con tu UA. Y te haces tu consola de Word Analytics y en tiempo real vas haciendo páginas vistas o creas un filtro solamente con tu IP. Y dices, bueno, pues donde yo esté solamente reporta mi actividad donde estoy. Y ya te vas a ver que en Word Analytics te llegan los datos. Google, en su afán de prevalecer como herramienta de analítica en el mundo web, también intenta ser relevante en la analítica fuera de Internet. Offline, pero offline, de que es que nunca está como accesible como una página web. Pensad en, por ejemplo, tiendas que tienen sensores que te permite, que les permite a las tiendas saber cuantos clientes están atravesando la puerta de entrada y metiéndose en la tienda o cuantos están yendo. Eso es lo que yo llamo Physical Analytics. Es decir, lo inventario eh, pero vamos. Sí, pero esto está siendo grabado. Imagínate que es el primero que lo he dicho y podemos reclamar todos aquí ahora. Physical Analytics es la recogida de datos de dispositivos conectados que te permite ver información en Google Analytics. No os lo he contado tampoco, pero imaginaos también como una herramienta de visualización de datos. Tú puedes subir datos a Google Analytics, los que creas. Tú tienes una hoja de Excel, un archivo CSV, un dump de una base de datos. Y si puedes mapear cualquier campo de tus datos con cualquier campo de Google Analytics, pues localidad, ID de usuario, puede ser cualquier cosa, Google Analytics ingesta tus datos y te los permite visualizar. Que es algo que es poco conocido. Es decir, vemos Google Analytics como algo tan nativo dentro del ecosistema Google que creemos que solamente sirve pues para reportar audiencia de tráfico web, campañas de adwords, double click, etc. Pero es que, insisto, hay situaciones de e-commerce, por ejemplo, extremadamente interesantes en las que tú, por CRM, tienes la identificación personal de tus clientes y puedes mapear exactamente qué han hecho esos clientes con tus sitios web. Ese es el caso típico de un montón de marcas y un montón de empresas que están intentando migrar parte de los ingresos del mundo offline al mundo online. Tienen un buen CRM o si no es bueno, probablemente ser fiable, pero no saben cómo correlaciona el mundo offline o qué hacen sus usuarios fuera del sitio web con lo que hacen en el sitio web. Y os puedo asegurar que se derivan muchísimas cosas y se pueden sacar datos que luego te permiten hacer decisiones de inversión o decisiones de publicidad, por ejemplo. De manera que imagínate que tú tienes localizado un segmento de tu CRM de usuarios que son heavy users, que son clientes que hacen frecuentes compras por altas cantidades. Y sabes su dirección de correo, su dirección de facturación, su historial de facturación, sabes todo lo que puedes tener offline de esos usuarios. Pero claro, no sabes qué hacen esos usuarios con tu página web. Puedes intuir que los heavy users offline también son heavy users online, por supuesto que no. Entonces, si por ejemplo tú puedes anonimizar con un hashing la dirección de correo de tu usuario o cualquier IDE que tengas en el CRM y mapearlo con cualquier campo de web analytics. O, como decías antes, customizar una variable en la dimensión, poner el mismo user ID que tú tienes en tu CRM y lo sacas de servidor directamente. De repente tú tienes un solape por primera vez entre el CRM offline y la analítica web o módico. Y bueno, eso es poco conocido y muy, muy, muy potente. Veacons, os recuerdo lo que son. Son dispositivos con batería de baja energía de Bluetooth que emiten constantemente su ID y el volumen de batería que les queda. Y son pasivos, es decir, solamente emiten. Y los sensores están conectados. Igual como este sensor, pues es de proximidad. Tú te acercas al sensor y dispara una señal. El Bluetooth, como digo, simplemente avisa a otros dispositivos de su presencia. Todo esto lo podemos medir con Google Analytics. Mira, esto va con Bluetooth y no va. Esto es una app descargada en una aplicación móvil, perdón, una aplicación móvil descargada en un móvil para un museo. Y este museo tiene beacons a la altura de cada cuadro. La aplicación móvil, a su vez, tiene Google Analytics. De manera que cada vez que la aplicación detecta un beacon, carga la información de un elemento de ese museo. Y ese disparo va a Google Analytics. De manera que es la aplicación móvil la que está conectando con Google Analytics. Y informando del comportamiento de ese usuario en el mundo físico, sin nada más que un dispositivo móvil como el beacon. Y aquí el señor de la demo cambia de cuadro y sin tocar nada a él en la aplicación de su móvil, simplemente llevándose así. Cuando aparece en otra sección del museo, la aplicación detecta el beacon, recarga la pantalla y le aparece el cuadro que este señor está viendo. ¿Veis? Yo creo que este es el beacon que está aquí. No creo que se hayan dejado los del museo aquí el pegote, ¿no? El cuadro del siglo XVI. Bueno, entonces... Esto es solamente para intentar estimular o más bien haceros ver que Google Analytics puede ser incluso un cascarón vacío, en el que tú puedes almacenar y visualizar muchos datos y de cualquier dispositivo. En tanto en cuanto ese dispositivo esté conectado con Internet, antes o después le va a llegar esa información a Google. Bueno, estas son cosas más del beacon. Y cosas muy avanzadas de la herramienta, pues que a ti te permite ir estimando la vida media de los usuarios. Sí, lo dejo puesto en la descripción del evento, que la persona que hiciera una pregunta más interesante iba a recibir un regalo sorpresa. Que ha estado todo el rato ahí, o sea que tampoco ha sido un sorpresa. Es un USB como forma de Star Wars. 16 GB. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la pregunta más interesante? Es que, a ver, es un problema, porque claro, la más interesante también es la más avanzada. Los que habéis venido aquí a enteraros de que va Google Analytics, pues... No me podáis convenciros, lo siento, pero... Sí, joder, la vayas así, no sé... Seguimos el tutorial. Yo creo que la más interesante ha sido la de STA. Que ha habido varias, pero sé que esta del Data Layer está bastante bien. ¿Quién hizo la pregunta de Data Layer? ¿A qué se ha ido? Se ha ido. ¡Ah! No os vayáis todavía. Mira. Luego, cuando vea el vídeo... Es una cantidad. Google Analytics for Dummies. Analisis y configuración básica de una web SEO más STA frameworks. Pues, ¿quién ha hecho esa pregunta? Pues ese es el valor del premio. Muy bien. Muy bien, pues gracias. Nos vemos en la siguiente.